Bienvenidos, yo soy el Mési, que soy el R1, yo soy Elena, que soy el R2, yo Josep, que R2 también, y yo Cristina Carrera, que soy una de las tres tutoras de Residentes. Entonces, bueno, bienvenidos, hemos preparado una sesión, somos muchos, todos queríamos estar aquí con vosotros y por ahora empezamos los cuatro, tenemos enfrente otros cuatro compañeros que después os acompañan. Y bueno, la verdad que lo que hemos pensado, las tutoras, hemos preparado un archivo, que es lo primero que os queremos compartir, si queréis ya emitirlo en pantalla, por favor. Os vamos a compartir lo que nosotras nos hemos planteado cuando ya hace unos cuantos años que has hecho la residencia. Entonces, lo primero que nos planteábamos era, primera pregunta, creo que no me pasa el... ahora. La primera pregunta era si hacer o no dermatología. Entonces, nosotros nos hemos planteado entre todos, es que va un poquito lento el pasador, para que tengáis una idea, pensamos que la dermatología realmente es como lo que llaman los americanos la Skin Ternal Medicine, pero es que va como muy ralentizado, vale. Incluye todo lo que es la medicina global del paciente en todas sus edades, como algo particular, vemos niños, vemos pacientes ancianos. Incluye además cosas muy especiales y muy propias de nuestra especialidad, como es la parte quirúrgica, la parte de técnicas de imagen propias dermatológicas, e incluso terapias fotónicas, u otros tipos de terapéuticas que usamos los dermatólogos. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces en dermatología no se entiende que solo con una imagen... Perdón, es que es como lento. Solo con una imagen, solo con la descripción de las lesiones que vemos, es verdad que hacemos diagnósticos y aquí tenemos enfermedades infecciosas físicas o autoinmunes, pero muchas veces necesitamos de otras técnicas y realmente la dermatología se ha modernizado. En patología tumoral y también inflamatoria tenemos técnicas propias. Aquí veis imágenes de microscopía con focal in vivo, imágenes de inmunofluorescencia directa, imágenes histopatológicas y por supuesto tenemos técnicas quirúrgicas más simples, más avanzadas, incluso en colaboración con otras especialidades. La dermatología tiene algo que te tiene que gustar, la medicina, porque realmente esto lo pensamos todos. Hay pocas especialidades en las que tengas una ligazón con todo lo que es transversal, con patología infecciosa, oncológica, inmunoinflamatoria, con órganos específicos. Tenemos mucho trato con muchos especialistas de los hospitales y por supuesto con las médico-quirúrgicas, pero además tiene esta parte muy propia que es la dermatopatología. Te tiene que gustar también estar en el laboratorio, saber un poquito de todos los pilares que hacen el diagnóstico y como digo tenemos esta parte de imagen dermatológica propia y muy específica. Y una vez que uno dice, pues sí, me convence la dermatología, como digo te pueden gustar, como veis, muchos aspectos, pues la pregunta es dónde hacerla. Y para eso nosotras ya el año pasado hicimos una encuesta con una nube de ideas de todos los que estamos en el servicio, los residentes que han ido acabando y los adjuntos más jóvenes, realmente qué te inspira o qué te inspiró a elegir nuestro servicio. Y como veis hay un paralelismo entre ciencia, innovación, tecnología, modernidad, producción científica, a la par con compañerismo, buen ambiente y que realmente creo que tenemos un servicio, en muchos sentidos, envidiable. Yo como profesora, tutora de residentes y que me encanta la docencia, creo que hay que plantearse a la hora de hacer una buena formación y vosotros os lo tenéis que plantear, estos cuatro pilares. Para mí no se concibe uno sin otro. Es importante estar en un lugar donde te transmitan conocimientos y puedas tener acceso a conseguirlos. Lo mismo con las competencias, tanto clínicas como quirúrgicas o de técnicas más avanzadas. Pero sin olvidar la última parte, que es que te transmita un pensamiento científico crítica, el por qué se hacen las cosas, cómo se pueden hacer mejor y, por supuesto, tener un buen equipo ética de trabajo y aprender también otras habilidades que como médico de este siglo hace falta. Y en este sentido, nuestro servicio es verdad que es muy extenso, es muy amplio. Los que habéis podido venir esta mañana, habéis visto un poco el lío que tenemos de tanta gente, tantas sedes, pero que sepáis que somos en este momento 24 médicos facultativos contratados. Cuatro de ellos se dedican únicamente a la parte quirúrgica. Jefa de servicio, la doctora Susana Puig. De tutoras estamos tres personas. Paula Aguilera, Irene, que la habéis conocido esta mañana, y yo. Tenemos varias sedes. Tenemos, en cuanto a innovación científica, tecnológica y avances, la verdad es que tenemos de todo y creo que no hay nada que se pueda echar de menos en este sentido. Además, tenemos un servicio joven, que parece que no, pero no lo digo como algo ni a penalizar lo contrario, pero que creo que se ha hecho muy buena renovación generacional a la par que se mantiene la tradición y la herencia docente de un servicio con una larguísima historia, tanto en la universidad como a nivel de asistencial. Y el tener la facultad totalmente integrada también hace que no solo nos podemos beneficiar de que la Universitat de Barcelona es puntera y es una universidad que sabéis que está en los mejores rankings a nivel mundial, sino que tenemos la posibilidad de tener la unidad docente. Y esto implica lo mismo, que se hace mucha docencia, pero se hace mucha investigación. Tenemos programas de máster propios, programas de doctorado. Prácticamente de todas las generaciones salen tesis doctorales. Y esto no es solo un logro que se cuelga al servicio, sino que creo que es algo que se transmite a la hora de aprender bien y de aportar algo a la medicina. Y en cuanto a actividad asistencial, que creo que es algo que es muy importante que preguntéis y que valoréis en las diferentes unidades que os interesen, ponemos este gráfico porque fijaros que es muy importante el tipo de asistencia que se hace. Y en nuestro servicio se hacen más de 20.000 visitas anuales de consulta hospitalaria monográfica, es decir, consulta hospitalaria dermatológica de alta complejidad, además de otras 20.000 de dermatología básica, porque hay unidades donde se forman residentes y realmente lo que hay es un 80-90% de visita de dermatología básica. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Lo mismo con las cirugías. Si os fijáis, más de un tercio de las cirugías que hacemos son cirugías complejas. Son cirugías de quirófano, cirugías que muchas veces implican anestesia general, sedación, cirugías ingresadas, cirugías incluso con otros especialistas. Y se hacen, como veis, más de 1.000 cirugías anuales complejas, más las 2.500 simples. Aparte de esto, el hospital de día, los ingresos, las interconsultas, que los residentes sois principales responsables y lo lleváis a cabo. Y todo esto va ligado a, como decía al principio, que es un servicio y un hospital que tiene líderes en investigación y nosotros también, como servicio de dermatología, trabajamos con equipos multidisciplinares y, como veis, la producción científica anual es apabullante y realmente es que se trabaja mucho y muchas horas. Y en esto es cierto que los residentes os lo explicarán. Somos un servicio con un poco de adicción a trabajar y a producir y a preguntarnos por qué de las cosas. Y creo que es algo que, si os gusta, pues es un lugar maravilloso. Veis que tenemos seis líneas establecidas de investigación. Que esto no quiere decir que os tengáis que involucrar, pero que os da una idea de las diferentes áreas de subespecialización que hay. Y que un poco la alianza estratégica con el IDVAPS y con la Fundación de Recerca Clínic, pues obviamente se obtienen recursos y se hacen muchos proyectos competitivos. Y un poco como resumen, yo diría que las grandes fortalezas o ventajas de nuestro servicio, pues un poco lo que os ponemos aquí. Tenemos un muy buen ambiente, tenemos un recambio generacional y una posibilidad de enriquecernos con las personas más veteranas, que es maravilloso porque nos seguimos viendo presencial y virtualmente. Por supuesto, el altísimo nivel que hay científico, tecnológico y de innovación, en tecnologías en general. El rigor de las instituciones que nos avalan, tanto hospital como universidad. Y yo que vengo también, que no soy nacida en Cataluña, para mí, por supuesto, es una gran fortaleza la ciudad de Barcelona y la riqueza idiomática que hay y lo cosmopolita que es el ambiente en esta ciudad. Es sin duda, a nivel personal, una gran riqueza. Y quizás limitaciones, pues comentábamos que estamos en muchas sedes, que se ha complicado un poquito el día a día, porque ahora tenemos diferentes unidades, todo integrado, pero en ubicaciones diferentes. Entre ellas no tenemos pediatría en el Hospital Clínic, tenemos una unidad integrada con el Hospital San Juan de Déu, que sabéis que también es puntero, y las dermatólogas pediátricas que hacen pediatría. Se establece una formación, pero es verdad que hay que ir allí y que no hay guardias propias de dermatología, de especialidad como tal en este hospital. Pero bueno, esto era un poco el resumen. Yo ahora le paso la palabra a los resis, que son los que os pueden también comentar preguntas, dudas. Y no sé, bueno, creo que nos hace falta el puntero. Sí, no sé, después vendrán otros resis también para contestar a preguntas. Nosotros, no sé si pasaremos ahora... Sí, creo que pasáis el vídeo, ¿no? Sí. Tenemos un vídeo preparado, un poco el resumen, para los que no habéis podido venir esta mañana a ver el servicio, para que os hagáis una idea de dónde está ubicado, hospital, facultad, consultas externas. Y sí, yo os dejo para que... Bueno, esto es la entrada por el lado de la Facultad, la alergia, que estamos en la cuarta planta. Y ahí vienen, bueno, pues pacientes a poderse... En el otro lado están también las caminas de fototerapia. El microscopio con focal, que en los distantes las imágenes... Bueno, en el servicio también hay las estrellas desfaccionado, y aquí las caminas de fototerapia. Y aquí los despachos... Y aquí las secretarias, que ahora hay dos. Y aquí los despachos... Bueno, tenemos una comina al lado. Y nos volvemos allí, pues... Para calentar el tapete, está bien. La sala para hacer sesiones. Y las consultas de hospital de día. Que, bueno, ahí hay varias monográficas, por ejemplo, Sorias se hace ahí, Atopia también. Las bañeras, que también sufran para hacer tratamientos. Y, por favor. No, 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 no. No, 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 no... Suscribete. No, 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 no. Y no, no, no. Y ya estamos... Y ya estamos... No, no, no. Y ya está... Entonces... Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Y la idea un poco ahora es que si tenéis alguna duda, si queréis nos la podéis compartir por chat y sobre todo invitaros a todos a que nos contactéis. Nos podéis contactar al mail, ¿no? A residentesclinicbarcelona.com, que os lo dejaremos también en el chat en algún momento, para quedar un día y venirnos a conocer si queréis que tendremos oportunidad quizás de hablar más en detalle de lo que os preocupe. Pero si tenéis alguna duda en concreto de todo lo que os han contado y queríais que tratáramos de resolverla o que creáis que puede interesar a otras personas, pues la podéis hacer ahora y nosotros os trataremos de responderla. Exacto. Bueno, esto, ¿no? La idea un poco de la sesión era esto, presentaros el servicio, que nos conocieras un poco las caras. Y hecho esto, si no tenéis ninguna duda o ninguna pregunta, pues os invitamos a que nos vengáis a ver un día, nos contactáis por mail y tratamos de buscar algún momento donde nos podamos conocer mejor y nos podáis trasladar vuestras dudas o preguntas. De acuerdo. Yo creo que si no hay más preguntas lo podemos dejar aquí y en cualquier caso esto, nos venís a conocer y lo hablamos más tranquilamente. Acordaros del mail residentesclinicbarcelona.com. Sí, ahora también lo escribiremos por el chat y así lo tendréis y nos podéis contactar. Eso es. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias.